No le digas que en la cama él es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él verás al final Que los años que viviste conmigo, no fui bueno como más mi marido No le mientas más, él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Poder pasar la luna y esperar el sol, dándolo mojamos en transpiración No le mientas más, no le mientas más, conmigo te gustó Ay amor, solo compárame el amor No le digas que en tres sábanas ganó, porque es cariñoso mucho más que yo No le digas que fue por primera vez, algo que a tu lado me cansé de hacer En el tiempo que estuviste conmigo, yo fui bueno como más mi marido No le mientas más, no le mientas más Él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Poder pasar la luna y esperar el sol, dándolo mojamos en transpiración No le mientas más, no le mientas más Conmigo te gustó Conmigo te gustó De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos Hunter Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras